Hola y bienvenidos al curso Creación de Personajes 3D con Blender 2.8. En este curso aprenderás todo el flujo de trabajo completo sobre creación de personajes 3D, desde la creación hasta la exportación para motores de videojuegos como Unity y Unreal Engine. Empezaremos descargando e instalando todas las herramientas necesarias como Blender y Krita. Estaremos profundizando en modelado 3D con imágenes de referencia. Lo siguiente será empezar por el mapeado completo de todas las partes del modelo. Estudiaremos a fondo todo el uso de materiales y creación de texturas en Blender. Añadiremos detalles de texturizado al modelo en Krita. Ya dominando a nivel medio el programa, estudiaremos en profundidad cómo exportar el modelo, los materiales y las texturas a motores de videojuegos como Unity y Unreal Engine. Es un curso muy completo en el que estudiarás y aprenderás todo el flujo de trabajo para crear personajes para tus videojuegos. Te invito a que veas los videos previos del curso y te apuntes cuanto antes para que puedas crear tus propios personajes para videojuegos. Nos vemos en el curso. Bueno, en esta lección te quería mostrar que por ser alumno de este curso, tienes acceso exclusivo a la comunidad Master Devs, a la comunidad creativa de alumnos de Master Devs. Es exclusiva para alumnos de Udemy. Actualmente somos casi 5.000 miembros. Y la ventaja de pertenecer a esta comunidad es que vas a ser el primero en recibir notificaciones sobre cualquier tipo de promoción. Por ejemplo, ahora mismo estamos promocionando dos cursos por 14,99 dólares. Cualquier curso que elijas de nuestro canal. Y además, bueno, vas a poder acceder a todos los proyectos que está compartiendo la gente, a las dudas, a noticias, novedades, sorteos. Cuando lleguemos a los 5.000 miembros vamos a hacer un gran sorteo, con lo cual espero que te apuntes cuanto antes de superar esa cifra para que puedas participar. Vamos poniendo aquí diferentes videos, diferentes cosas, diferentes herramientas, diferentes perfiles, proyectos. Un montón de cosas que pueden generar una buena interacción entre los estudiantes y además que sirva también como fuente de inspiración. Por ejemplo, proyectos en 3D que podemos revisar y comentar entre todos, etc. Así que te aconsejo que te unas a la comunidad. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que pidas unirse. Es un grupo cerrado y exclusivo para alumnos. Así que espero verte en el grupo y seguimos avanzando. Bueno, en esta lección te voy a explicar rápidamente cómo funciona la plataforma de Udemy y cómo funcionaría cuando estás dentro de un curso. En este caso, el curso en el que estás suscrito ahora mismo. Fijate que cuando accedes al curso, para acceder a mis cursos, tienes que venir aquí a mis cursos y buscarlo. Yo tengo aquí el listado de todos los cursos con los que trabajo. Luego, este botón que me aparece aquí arriba es de instructor, porque yo soy instructor o puedo ser estudiante. Cualquiera de los dos modos puedo cambiar. Ahora mismo estoy en la vista del estudiante. Quiere decir que tengo la misma interface que tienes tú ahora mismo, que estás suscrito a este curso. Pues vas a ver lo mismo que yo. Aquí ves los cursos favoritos que te gustaría hacer, que los puedes ir marcando. Yo barco cursos que me interesan para aprender o para perfeccionar mis técnicas o lo que sea. Aquí tengo la cesta para comprar. De momento la tengo vacía. Aquí yo tengo las notificaciones que me van saliendo a medida que recibo preguntas de los alumnos. Y fijaros que tiene como instructor y como estudiante voy recibiendo anuncios de los diferentes instructores a los cursos que estoy suscrito. Aquí me va avisando que tengo notificaciones o lo que sea. Luego aquí está el perfil. Este es el menú de perfil. Si le dais clic aquí vais al perfil, a vuestro perfil de Udemy, donde podés configurar el nombre, la imagen, etc. Cosas de perfil. Con respecto al uso de la plataforma y de los vídeos, fijaros que la página de inicio os vais a encontrar con esta imagen. Con esta página cargada por defecto cuando entréis al primer curso. Y lo que vais a ver es directamente el reproductor de vídeo. Ya lo tenemos aquí cargado directamente. Y aquí tenemos un menú, quizás menús desplegables, por así decirlo. En el que recorremos todas las secciones del curso. Fijaros que este curso tiene un montón de secciones. Tiene un montón acá de cosas, de lecciones seccionadas. Y fijaros que las podéis o bien plegar o bien desplegar todas las lecciones que hay en cada sección. Entonces podéis ir viendo un poco todos los vídeos que hay en cada sección. Y a medida que voy haciendo el vídeo, que le voy dando play, fijaros que se me van marcando como cheque a medida que los voy completando. Entonces fijaros que aquí, por ejemplo, otra cosa que quiero mostrar son los recursos. Si alguna lección necesita juntar algún archivo, alguna textura, algún link interesante que nombren la lección o lo que sea. Vais a encontrar que dice aquí recursos. Cuando encontráis que diga aquí recursos, fijaros en este caso es un link. Link de presentación, ¿vale? Que lo tenéis de la presentación que se usa en este vídeo, por ejemplo. O yo qué sé, podemos hacerle, lo voy a parar para que no se reproduzca. Aquí, por ejemplo, link a modelos 3D, links externos, etc. Cualquier tipo de recurso que tenga esa lección lo vais a encontrar juntado a la lección. Y lo vais a poder descargar desde aquí. Vais a poder descargar tanto archivos como links, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas las vais a poder hacer. Entonces, aquí vais a recorrer todo el curso, las diferentes secciones. Si queréis avanzar, podéis avanzar directamente, ir a cualquier vídeo que queráis. No hace falta que reproduzcáis todos los vídeos hasta llegar al vídeo que queráis. Podéis directamente saltar de uno a otro. Fijaros aquí, salto a otro. Y automáticamente empieza a reproducir y a cargar. ¿Vale? Aquí arriba lo que tenemos es el progreso. Es decir, a medida que yo voy avanzando en el curso, este circulito se va completando. Va cambiando de color. Y una vez que completo todos los vídeos, que ya visualicé todos los vídeos, se va a completar. Se va a cerrar este círculo de color y se me va a activar esta copa. Una vez que está activado este trofeo que vemos aquí, esta copita que se ve aquí. Supuestamente yo le doy clic y se me descarga el certificado de realización del curso. Tener en cuenta que el certificado de realización del curso se descarga con el nombre que le hayáis puesto a la cuenta. Quiere decir que se le habéis puesto un nickname o yo qué sé, si yo en vez de Marianito le hubiese puesto Mr. Motion. El certificado se va a imprimir con ese nombre. No adivina cuál es tu nombre y apellido. Con lo cual, yo recomiendo que en el perfil, si queréis que el certificado aparezca vuestro nombre, que pongáis antes de completar el curso vuestro nombre y apellido para que salga en el certificado. Una vez completado todo, se habilita la descarga. Revisar bien que habéis visualizado todos los vídeos. Si quizás a veces queda uno y lo marcáis como visto, no sé si la plataforma lo considera visto o no. Pero vais a tener que visualizar todos los vídeos para poder descargar el certificado de realización del curso, de cualquier curso Udemy. Lo otro con lo que nos encontramos es con la interfaz de vídeo. Aquí vemos que tenemos el vídeo y el reproductor. El reproductor tiene varias herramientas bastante interesantes. La primera es Play, que le podemos dar al Play. La segunda es, para mí es bastante interesante, es el reproductor de velocidad. Yo cuando grabo un curso, cuando veo un curso, me gusta que el instructor vaya despacio. Pero hay veces que mi interés es un tema que ya conozco, ya domino, o veo que el instructor va muy despacio para mi gusto. Pues aquí lo que puedo hacer es adelantarlo. Fijaros que puedo elegir la velocidad a la que quiero que se reproduzca. Luego si quiero avanzar cada 5 segundos, porque estoy buscando alguna parte específica, lo puedo hacer desde aquí o desde aquí. Luego fijaros que, bueno, hay marcadores. Fijaros que puedo poner un marcador en algún punto clave que me guste o que me interese marcar hasta ahí el vídeo, porque lo quiero pausar o lo que sea. Puedo ponerme en cualquier parte del vídeo. Fijaros que me puedo poner en cualquier parte y decidir que aquí quiero poner un marcador. Fijaros, ahí puse el marcador y aquí le podría escribir lo que quiera. Ponerle, no sé, mi etiqueta. Vale, son como etiquetas. Fijaros que ahí está, ahí lo puse. Y ya la tengo la etiqueta. Y fijaros que si accedo a la etiqueta, la podría eliminar. Yo creo que si le dais aquí a la etiqueta, ahí le dais clic. Y fijaros, voy hasta el cubo de basura y la elimino. Aquí si veis etiquetas ya puestas de gente que ya puso etiquetas. Vale, entonces me dice cuántas personas pusieron etiquetas en ese momento. Puede ser que sea una parte clave del vídeo en el que queráis pararlo, pausarlo, lo que sea. Decir, bueno, voy a pausarlo aquí, lo voy a seguir. Pues a lo mejor podéis poner una etiqueta y seccionáis el vídeo como vosotros queráis. Vale, eso es con respecto a las etiquetas. Bueno, luego aquí el control de volumen. Vale, no tiene misterios. Esta es la transcripción. Fijaros que la transcripción me da una lectura, digamos, los subtítulos que se han generado para este vídeo. Los subtítulos no los genero yo. Vale, los genera la plataforma automáticamente. Así que yo no los reviso porque no tengo forma de revisarlos ni modificarlos. Vale, fijaros que aquí están todos los subtítulos. Le podemos dar a la X y se cierra y volvemos al menú. Luego fijaros aquí qué tipo si queremos activar o desactivar los subtítulos. Fijaros, ajustes de subtítulos, más menú. Vale, el tamaño de la fuente, la opacidad del fondo, etcétera. Todo lo que sea la configuración de los subtítulos. En general yo los tengo desactivados para que no me molesten. Vale, es en español. Entiendo español. Salvo que tengáis algún problema con que no podéis oír los vídeos o lo que sea. Podéis activar perfectamente los subtítulos. Luego dice configuración. Este es importante. Fijaros que aquí en la configuración Udemy actualmente pone los vídeos a 720p. Vale, 720p es 1280x720. Quiere decir que no está dando calidad Full HD. Esto es una norma de Udemy que lo hace así. Yo todos los vídeos los sumo en Full HD, en 1080p. Pero Udemy lo sirve en 720p. Entonces, si lo veis en baja calidad puede que esté pasando dos cosas. Una, que lo tengáis puesto en baja calidad. Otra, que lo tengáis en automático. Automático lo que hace es detectar la conexión que tenéis vosotros con respecto al streaming que está haciendo Udemy. Y él decide automáticamente qué calidad me sirve en el reproductor. Hay veces que lo estáis viendo borroso y decís, joder, se ve borroso o lo que sea o tal. Pues aquí lo que tenéis que hacer es venir y en lugar de auto, marcarle que queréis a 720p. Porque a lo mejor el auto detectó que vuestra conexión en ese momento va un poco lenta. Cuando está cargando el vídeo y decide ponerles el vídeo a 360p o incluso a 144p y se ve todo pixelado y mal. Entonces, lo mejor es que reviséis aquí. Cuando estáis viendo mal el vídeo, que reviséis a qué estáis viendo el vídeo. A lo mejor lo tenéis en auto. Yo ahora a mí me detectó buena conexión y me sirve 120p. Pero a lo mejor tenéis en auto y lo tenéis en baja calidad. Lo ponéis a 720p, la máxima calidad. Y ya vais a poder ver el vídeo medianamente bien, más o menos con calidad alta. Bueno, si queréis ir a pantalla completa, vais a pantalla completa. O si queréis ampliar aquí, fijaros que si dice ampliar, amplía a todo el espacio sin ir a pantalla completa. Esas son todas las opciones que tenemos para reproducir el vídeo. Si queréis ir al siguiente, fijaros, le dais aquí y pasa al siguiente vídeo automáticamente. No hace falta que vengáis al menú. Con la flecha de aquí vais pasando de uno y otro. Incluso me pone el título al que va. Vale, pues eso es lo que sería el reproductor. Cosas interesantes que quizás no sabíais. Pero bueno, son cosas que me gustaba mostrar. Luego tenemos la parte de abajo. Fijaros de aquí, de lo que es Udemy. Aquí hay una gestión también que es bastante interesante. Bueno, aquí dice la descripción. Esto está descrito en la descripción que hay en el curso. En la ficha de compra, pues es la misma que hay. Fijaros, ver más. Aquí está todo lo que abarca este curso. Quiénes son los instructores, etcétera. Vale, luego tengo las preguntas y respuestas. Con respecto a las preguntas y respuestas, aquí van saliendo todas las preguntas. Fijaros, puedo filtrarla. Puedo filtrar por clase actual. Si hay algo que no entendéis en esta clase, yo recomiendo que reviséis antes de hacer la pregunta. A ver si ya no está respondida. Vale, así no perdéis tiempo esperando a que yo la responda. Lo más probable es que ya esté respondida. Este curso tiene ya tres años, cuatro. Habrá otros cursos más cortos, con menos publicación. Pero yo antes de hacer cualquier pregunta, siempre que estoy haciendo un curso, reviso si alguien no la hizo. También tengo un buscador. Vale, buscar. Puedo poner los temas claves que quiero darle a buscar y quizás encuentra cosas relacionadas con lo que me está pasando. Y me ahorro el tiempo de esperar a que responda el instructor. Yo generalmente respondo cada un día seguido. Vale, o sea, cada 24 horas me siento y respondo todo lo que hay. Fijaros que dice clase actual. Podemos filtrar por todas las clases. Ordenar por más reciente. Filtrar preguntas. Preguntas que sigo. Preguntas sin respuesta, etc. Podéis hacer un filtro y revisar aquí todas las que hay. Si queréis hacer alguna pregunta, le decimos hacer otra pregunta aquí. Y fijaros que aquí ya puedo hacer la pregunta. Y la va a relacionar con la clase de vídeo que estoy viendo. Quiere decir que si tenéis una pregunta puntual sobre cualquier vídeo, ya estando en el vídeo, me va a relacionar la pregunta que haga con ese vídeo. Y a mí me va a salir específicamente que esa pregunta está relacionada con este vídeo. Vale. Lo siguiente que tenemos, bueno, son los marcadores. Aquí tengo todos los marcadores que yo vaya dejando. Si yo creo un marcador aquí y le digo, no sé, hola. Vale, le creo mi marcador. Fijaros aquí me aparece el hola. Y voy directamente. Esta es la gestión de marcadores. Vale, además de tenerlo en cada vídeo, en cada lección que los puedo acceder. Puedo ir aquí y ver todos los marcadores que voy dejando. Súper interesante esta herramienta. Y luego tenemos la herramienta de anuncios. Vale, en lo que yo voy haciendo anuncios mensualmente. Hago dos anuncios promocionales donde mando promociones de todos los cursos que vamos sacando. Promociones de packs, etc. Y luego tenemos anuncios educativos. Los anuncios educativos van quedando en el, digamos, en el tablero del curso. Fijaros que aquí, bueno, hay anuncios. En este caso hay muchos anuncios. Fijaros, mostrar más. Hay bastantes anuncios que yo voy haciendo con respecto a lanzamientos. Agregando contenidos, etc. Diferentes cosas van quedando en los anuncios. Va diciendo la fecha de cada anuncio. Este fue hace un año. Y así van saliendo datados. El último se hizo hace un mes. Anunciando que, por ejemplo, en este curso que se va a actualizar a 2019. Y aquí está, vale. En los anuncios podéis dejar comentarios. Podéis, algunos tienen links. Tienen cosas interesantes. Entonces, generalmente los anuncios educativos son relacionados a contenidos educativos. No contenido promocional con promociones o cupones para otros cursos. Vale. Entonces, los anuncios súper importantes. Yo cuando envío un anuncio a través de la plataforma de Udemy. Llega por correo también. Además de estar en el curso. Cuando haya un anuncio, te va a salir, te va a avisar aquí que hay un anuncio. Y también te debería llegar un correo. Así que, estar atento a los anuncios porque se van haciendo, eso, bastantes anuncios de lo que va a pasar. Y de cosas interesantes que están sucediendo alrededor, que giran alrededor del curso y del canal con los cursos. Así que, esto es toda la plataforma de Udemy. Espero que te sirva esta información y que la puedas utilizar correctamente. Cualquier duda o lo que sea, me la haces en la sección de preguntas y respuestas. Vienes aquí y dejas una pregunta o lo que sea. Y ya automáticamente entra a la fila de preguntas. Y en, como mucho, en 24 o como máximo 48 horas estará respondida. Bueno, bienvenido a esta lección en la que yo me presento. Voy a ser el instructor de tu curso. Y por ello me parecería interesante saber quién soy. A mí me gusta saber siempre quiénes son las personas que me van a enseñar algo nuevo. De dónde vienen, cómo trabajaron. Entonces, bueno, aprovecha y cuento la historia. Si no te interesa, te la puedes saltar. Y si no, puedes mirar un poco la trayectoria que hice. Esta es la página de LinkedIn. Yo aquí tengo mi perfil. Voy a dejar el link para que podáis acceder al perfil de LinkedIn. Y bueno, este soy yo. Aquí estamos. Y lo que voy a hacer es ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás y vamos a construir la historia desde atrás. Fijaros que empecé en el 2002. Ya llevamos casi más de 17 años. Empecé trabajando como diseñador gráfico junior en una empresa de diseño web, diseño gráfico, diseño para eventos. Y poco a poco me fui interesando por todo lo que era la interactividad, el diseño web, los sedes interactivos. En ese momento estaban de moda los sedes interactivos. No había YouTube, nada en esta época. Así que aquí empecé a hacer las pruebas y a buscar qué era lo que más me gustaba. Y ahí descubrí que me gustaba mucho el 3D. Me gustaba la animación. Me gustaba un montón de cosas que requerían muchos años de estudio. Así que empecé directamente por estudiar. Empecé a estudiar 3D. Una herramienta de 3D. Empecé con 3D Max. Y yo ya había probado algunas herramientas entre el 2000 y el 2002 en la carrera que estudié aquí en la Universidad de Belgrano. Y una vez que empecé a estudiar 3D, pues me especialicé en las visualizaciones arquitectónicas. Estuve trabajando casi dos años haciendo visualizaciones arquitectónicas en otra empresa. Aprendiendo y haciendo renders y renders. Y en paralelo había estado empezando a estudiar animación. Animación 2D, animación 3D. Conceptos de animación, animación de personajes. Y eso me llevó a que un día me ofrecieran un puesto en televisión. En un grupo multimedia. Para trabajar para un proyecto específico en televisión. Que era haciendo Motion Graphics. Es decir, haciendo 3D animado, 2D mezclando todo. Así que me pareció súper interesante. Y empecé con ello. Estuve 6 años, casi 5 años y 3 meses trabajando para este grupo. Estuve trabajando para televisión, para cine, para gráfica. Para todo tipo de soportes, webs. Spots publicitarios, diferentes proyectos, diferentes canales de televisión. Era un grupo muy grande y tenía muchos, muchos proyectos a los que podía uno sumarse. Así que ahí aguanté 5 años y casi 5 años y medio. Y la verdad que aprendí un montón, un montón. Y llegué hasta el punto más alto que podía llegar dentro del grupo. Y ya no había más puestos hacia arriba. Con lo cual yo siempre me proponía hacer desafíos de llegar y siempre seguir adelante. Con los proyectos, estar buscando un proyecto interesante. Así que esa búsqueda me llevó a, justo que en ese año, más o menos a fines de 2011. Empezaron ya el boom de los teléfonos móviles, los videojuegos y todo eso. Así que yo en 2010, 2011, empecé a estudiar programación. Programación con Unity en C Sharp. Y mi desafío fue dominar Unity y C Sharp tal como dominaba las herramientas de diseño y Motion Graphics. Que era que podía hacer la idea que yo quería, la podía llevar a cabo. Así que con eso empecé a estudiar programación. Estuve un par de años estudiando programación. Y en 2011, cuando ya me sentía seguro, me lancé a trabajar de esto. Me propuse como puesto de trabajo. Fui colaborando con pequeños estudios. No están reflejados aquí en LinkedIn. Pero fui colaborando con pequeños estudios hasta que entré en el grupo de Telefónica. Y empecé a desarrollar prototipos, libros interactivos, videojuegos. Y empecé a hacer dirección de arte para diferentes startups que había en el hub de Telefónica. Eso me dio una soltura y una capacidad de visualización de proyecto. De gestión de proyecto, gestión de gente, gestión de contenidos. Ahí aprendí muchísimas cosas y todo relacionado con el sector interactivo. Y todo realizado con Unity y con C Sharp. Así que ahí estuve casi un año. Estuve trabajando a full. La verdad que quedé agotado. Pero fue un proyecto hermoso. Y me ofrecieron entrar como Motion Graphics Interactive 3D Designer en Canal Plus.